Música ¿Sabes qué es un huracán? Aquí te lo explico. Son fuertes vientos y tormentas que se crean en el mar y pueden alcanzar de los 100 y hasta los 200 kilómetros por hora. Cuando un ciclón tropical supera la clasificación de una tormenta tropical se convierte en un huracán y a cada huracán en el centro meteorológico se le asigna su nombre. A mí me ha tocado vivir uno, Delta, que fue de categoría 4 y duró 12 horas. Desde que escuché que venía el huracán tuve nervios por ser mi primer ciclón. Junto con mi hermana de 4 años de edad nos enfocamos a poner cinta en todas las ventanas, guardando documentos al igual que otros objetos que estaban fuera de la casa para evitar que volaran con el viento. Realmente la pasé mal. Ya en la noche he votado de preparar mi casa para vivir el paso del huracán. Ya en la noche me fui a dormir intranquilo porque escuchaba que el viento hacía que las ramas golpearan mi puerta de mi cuarto. Cuando me desperté a las 6 de la mañana ya sin luz, me entero que el huracán había arrancado los árboles de mi casa y de mi fraccionamiento. Por lo que te voy a dar a conocer algunas recomendaciones. Siempre, por en todo momento, mantén la calma y habla con tus hermanos menores. Infórmate de todos los medios importantes de comunicación con tus padres o con un adulto. Por ningún motivo se des de tu casa si no es necesario. Recuerda de tu mamá o tu papá que siempre es necesario tener una lámpara o veladoras en una mochila. Recuerda guardar documentos. Ayuda a poner cintas en las ventanas, puertas o maderas. También siempre aléjate de las ventanas o puertas porque pueden romperse con los fuertes vientos. Y recuerda que los servicios de energía y comunicaciones como teléfonos e internet pueden ser afectados. Y recuerda siempre desenchufar todos los apartos electrónicos de tu casa. Y ya después del huracán, ayuda a limpiar tu casa o lugar donde vives. Pero siempre mantén desconectados los servicios de agua, luz y gas hasta que seas seguro. Solo usa el teléfono en caso de emergencias para evitar saturar las líneas. Si eres un niño, ya sabes qué hacer durante un huracán. Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!